En el crisol de tu boca quisiera verte mis lágrimas esas derretidas perlas del hondo mar de mis ansias Solo tú sabes ser bueno y envolver con tus palabras la inquietud de mis caprichos, cielo ahí vende mi esperanza Aunque estés lejos te siento tan cerca que no hay distancia cuando en la noche profunda se llora sin tener causa Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay Bienvenidos a La Máquina de Pensar Arranca La Máquina de Pensar Hoy jueves, último día de la semana para La Máquina Al 20.04, estamos aquí en la ciudad vieja arrancando para todo el Uruguay Estamos escuchando ahora brevemente Balada de las Dulces Perlas musicalizada por Daniel Petruccelli que incluyó en esa canción, la vinculó con otras ayer conversábamos con él entre otras unas pequeñas coplas de María Eugenia Báferreira de su disco Mar Inmenso donde de alguna forma hace dialogar poesías diferentes en una misma canción e incluso la hace dialogar con poesías de otros autores de otros poemas de otros autores Pero para hablar, ustedes saben María Eugenia Báferreira estamos hablando durante toda esta semana Ella nació en 1875, murió en 1924 Me quedé la idea del tema musical ella tenía todo un gran bagaje era una pianista, compositora Esto está en la exposición María Eugenia Báferreira Me muestro siempre en mi oscuridad Para hablar de este aspecto, del aspecto musical le doy la bienvenida a una de las junto con Hugo Achugar, uno de los autores del catálogo Marita Fornaro ¿Cómo estás Marita? ¿Qué tal? Un placer hablar de María Eugenia y hablar con ustedes Marita, sos musicóloga fuiste directora de la Escuela Universitaria de Música tenés una larga trayectoria en el tema musical y musicológico y tu artículo en este catálogo lo titulaste María Eugenia Báferreira y la música las invisibilidades múltiples planteás una y otra vez que ella, María Eugenia no era solo invisible en un aspecto sino que tenía varias invisibilidades Sí, bueno, lo que nos interesaba con Achugar era marcar un poco como el ser mujer y ser poeta conocida de una familia conocida con un hermano tan marcante en la cultura uruguaya había impedido que varios aspectos de María Eugenia salieran a la luz al trabajar sus cuadernos al trabajar sus partituras nosotros vimos un mundo múltiple por eso es la palabra donde los poemas aparecen intervenidos con frases en francés con dibujos, con magníficos dibujos con líneas musicales esbozadas que fueron a dar luego a las obras se ha perdido una enorme parte de las partituras de María Eugenia pero lo que nos ha quedado y los testimonios que nos han quedado me permitieron a mí rescatar y yo me encargué de esa parte de la investigación y luego de la exposición rescatar a la María Eugenia intérprete y sobre todo a la María Eugenia compositora porque sobre todo una de las obras que nos ha quedado la Dulce Misiva Dulce Misiva además según lo que yo he podido establecer hasta ahora y esto no es una investigación terminada claro estamos buscando aún nuevas partituras porque a veces pasa que una familia se la regaló a otra pasa ese tipo de cosas hay que estar buscando de otras maneras hasta donde llega mi investigación sería la primera obra que orquestada fue tocada en Uruguay hecha por una mujer o sea María Eugenia no la escribió de manera sinfónica sino que la escribió en una versión para piano con algunas indicaciones orquestales pero sería la primera obra de una mujer compositora uruguaya estrenada en versión orquestal que la versión orquestal es de Gerardo Grasso que todo el mundo conocerá por el pericón nacional ¿verdad? Grasso la orquesta y Zambusetti la estrena en un concierto donde había que tener mucho valor porque había obras de Beto, Bembranz, etcétera y aparece el estreno de Dulce Inicida de María Eugenia dos cosas que me llamaron la atención de tu trabajo en torno a esto dos cosas digo para alguien que no tiene ni idea me llamó la atención una que María Eugenia está citada en un pequeño párrafo en el diccionario de la música española e hispanoamericana se la cita como como compositora y la otra el otro tema que me llamó la atención que tendría que saberlo pero no lo sabía era que estudió con su tío León Ribeiro el tío de María Eugenia Baga Ferreira era un compositor reconocido y destacado sí, sí, sí María Eugenia sigue una práctica muy común en las familias pudientes de esa época que era el estudiar en la casa ¿verdad? pero tuvo la suerte de que su tutor musical fuera el primer sinfonista uruguayo o sea que ahí tenía un privilegio de estudiar con Ribeiro ¿verdad? y eso creo que la marco mucho las partituras que nosotros encontramos nos indican que ella tiene que haber escrito mucha musicante porque tú no escribes esa obra sino es como que tú encontrás una novela importante de alguien ¿verdad? para los que no dominan la parte de la escritura musical y que esto no puede ser el primer manuscrito de Pulano porque por el oficio ¿verdad? por la madurez se nota entonces el oficio la madurez se nota ahí la resolución de ciertas cosas de lenguaje musical y no sabemos como todo el mundo centró tanto la atención en la parte de ella poeta no sabemos dónde se perdió una enorme cantidad de material incluso sus materiales cuando estudió con Ribeiro no hemos encontrado pero estamos en la búsqueda y este momento de hablar por radio que la radio me gusta tanto a mí como vehículo tan cálido es importante incluso si alguien tiene algún material que pueda acercar es valioso seguiremos buscando pero lo que a mí me interesa es rescatarla desde los estudios de género que son una corriente muy fuerte en este momento en musicología ¿verdad? ¿qué significaba para una mujer de esa época tocar el piano por ejemplo? significaba un adorno para que luego de casada tocaras en tu caso dejaras de tocar María Eugenia quería ser músico quería ser intérprete una cosa que era difícil incluso en Europa en ese momento fíjate que en el conservatorio de país había un programa para los hombres y un programa diferente para las mujeres porque se suponía nos suponíamos menos inteligentes entonces los compositores que se consideraban más valiosos más viriles como Beethoven eran tocados por los hombres no por las mujeres y te estoy hablando de Europa fíjate en Montevideo del comienzo del siglo XX que significaba ser intérprete de piano no tocar el piano a nivel doméstico que era el piano que todas las señoritas tocaban por eso ahí yo menciono el que mi madre me llevó a tocar y yo llevé y yo ya a finales de los 60 ya ¿verdad? estoy revelando mi edad pero ¿qué le vamos a hacer? que mi madre me dijo yo lo cuento ahí corte o confección o piano a mi hermana y a mí y yo que odio coser un botón hasta ahora dije piano y de eso llegué a ser musicóloga y ahora yo me acerco también a María Eugenia desde mi disciplina de antropología ¿verdad? cómo se posicionaba socialmente una mujer en el Montevideo tan aldeano y todo eso de comienzos del siglo XX que es eso que dio lugar a esa leyenda de María Eugenia transgresora María Eugenia perdida en un mundo propio loca digamos en alguna manera ¿verdad? ella era muy llamativa eso no lo dimos lo hemos dicho durante la semana llega hay una anécdota que llega a decirse que va a una reunión con un zapato blanco y un zapato negro ¿no? fíjate hoy pensamos lo que puede ser una transgresión y es enternecedor que la transgresión fuera un zapato de cada color pero bueno en el 900 ir aparte un poco digamos no ir impoluta por ejemplo en cuanto a su vestir ir a la universidad de las mujeres lo que hay es muchos testimonios en torno a que ella tenía una gran personalidad y esto que agregás de la música de alguna forma o los testimonios lo que indican lo que yo he leído es que ella lo combinaba con la poesía era como una especie de performance en todo caso ¿no? sí, sí y además y con el dibujo y con una cantidad de prosa que tiene incluso preocupaciones sociales y con un ensayo sobre Wagner Achugar dijo en un momento le hervía la cabeza y yo cito esa frase al final de mi trabajo en una de esas mañanas que nos pasamos mirando esos cuadernos maravillosos que la familia y ahí tengo que decir el magnífico trabajo que hicieron Cristina Echeverría y Jorge Esquinca que son parte de la investigación esta ¿verdad? quienes sostienen la Fundación Baferreira Raimondi con la que hemos hecho otros trabajos porque ellos han conservado ellos han trabajado en esto de una manera ellos nos impulsaron para esta exposición y para esta investigación eso es a veces la gente guarda las cosas de la familia y nada más la Fundación Baferreira Raimondi se ha encargado de que esto sea una cosa viva y la gente que está visitando la exposición ahora nosotros estamos atendiendo a la gente que va y este catálogo también con tanto apoyo fue importante porque yo le llamé catálogo libro porque habrás visto que no es simplemente un dar cuenta de lo que hay en la exposición sino que son dos artículos que el de Ayudar y el mío que son los resultados de una investigación ¿verdad? Entonces vamos por ahí y a mí por ejemplo los estudios de género no en el sentido de feminista sino de género de ver cómo ser mujer influyó en que eso no se conociera tanto en un momento donde todavía ninguna compositora uruguaya que no fuera otra cosa que algún Valf o una Mazurka ¿verdad? se animara a componer María Eugenia se anima a componer otras cosas se anima a que su versión orquestal se estrene en los teatros hay una obra en el Urquiza otra obra en el Solís en un programa donde están grandes compositores europeos o sea todo eso nos habla de una mujer que no le tenía miedo a mostrar su talento creativo para mí fue un descubrimiento realmente muy importante vos decís en un momento algo que me llama la atención decís a ver si lo estoy por aquí que ella era María Eugenia es más conservadora en lo musical que en lo literario ¿no? es decir porque la generación del 900 es una generación de letras básicamente y bueno experimentada ¿cómo sería ese planteo digamos de punto de vista musical? claro porque es mucho más transgresora su poesía que su música es así una corriente romántica en realidad componer era la transgresión de María Eugenia pero compone con un estilo romántico que es el estilo esperable de la época ¿verdad? mientras que y en su poesía hay digamos hay en algunas poesías como un aliento de Wagner también ¿no? hay una influencia y además hay un manejo de los sonoros que yo cito algunos poemas hay algunos de los varios que me interesa muchísimo no solo bueno ahí verás en el artículo de la serie de citas musicales en su obra que eso también lo busqué y también en muchos de los poemas hay una descripción de lo que hoy llamaríamos un paisaje sonoro muy interesante toda esa parte me interesó muchísimo a mí realmente me interesó muchísimo pero además el privilegio invito a la gente que vaya a ver porque están los originales en la exposición eso se está mostrando por primera vez incluso hay poemas inéditos aún que estamos mostrando por primera vez y lo que estamos mostrando es esa multiplicidad hay una esquela que a mí me llamó la atención ayer se lo decía Daniel Petruccelli que él hizo un disco en torno a Eugenia Bafferreira María Eugenia Bafferreira que hay una esquela donde alguien le manda unos versos en alemán y le pide que los musicalice y ella con lápiz hay una especie de notas anotaciones bueno esas líneas melódicas aparecen en varios lugares de los cuadernos entonces nos faltaría hay un boceto de un nocturno que está en el catálogo ahí tenés un borrador que suponemos que esa es su caligrafía musical porque es un boceto mientras que Dulce Misiva ya nos llegan copias ¿verdad? los copistas musicales nos falta el material intermedio ella escribe esas líneas melódicas en el cuaderno encontramos un boceto como ese nocturno ¿dónde quedó lo otro? ¿dónde quedó todo ese camino de escritura? pero no desesperamos no desesperamos que aparezca en algún momento bueno si alguien tiene algo que tenga que ver con María Eugenia Ferreira ya le estamos haciendo el planteo Marita Fornaro bueno ahí está Hugo Achugar aquí que le damos la bienvenida como le va Hugo ya llegó Hugo yo quería para un poco para terminar Marita plantear algo que me parece es otro de los testimonios que nos llega de esta María Eugenia a veces parece que tuvo una gran personalidad y lo que ocurre con los escritores o los artistas incluso los músicos si no dejan su obra es que esa personalidad vasallante una vez que pasa el tiempo quedan ecos solamente en este caso Susana Soca escribe un texto precioso muy conocido donde dice lo siguiente quiero que a ver los amigos que nos escuchan puedan ver lo que era María Eugenia en un concierto ella tocaba en la semioscuridad sus manos formaban parte del paisaje de las hojas que en un juego de sombras y de reflejos se agitaban sobre el teclado con un temblor parecido al que tienen sobre el agua sus manos parecían demasiado pequeñas para el largo camino de la música que ellas recorrían sensibles perfectas eran junto con su voz y sus ojos las tres gracias naturales que la propia voluntad de destrucción no había logrado aniquilar ella salía del piano como de una parte de sí misma en la que hubiera debido sumergirse y sin terminar la pieza decía un poema a la noche y era imposible no ver que un imperioso mensaje apenas transformado continuaba impresionante eso es un texto preciosísimo me parece ideal para darle la entrada a Hugo que puede hablar con mucha más propiedad de esa oscuridad y no oscuridad en la que se movía María Eugenia y ese es uno de los testimonios que junto con otros que yo recojo sobre su transgresión de ir a hacer un viaje en tranvía y volver que son los testimonios de los contemporáneos en los que podemos rescatar mucha cosa pero es la descripción que nos ha quedado de ella como intérprete y la propia de ella en la procesa es cuando habla de hice dormir o no al amante que me está escuchando ¿verdad? y ahí ya cuando soy o fui más artista que mujer creo que la persona adecuada es achugar para hablar de esa parte que es la que él domina yo tuve un gran honor en trabajar con él y con la gente de la fundación repito nuevamente me honra mucho que me hayan elegido para poder descubrir a esta mujer como compositora bueno todavía continúa va a continuar este estudio pero Marita Fornaro te mandamos bueno obviamente gracias por tu participación y quiero aprovechar para decir que este catálogo que está con tu artículo y el artículo de Hugo se puede se puede buscar ahí en la exposición la exposición está en la facultad de artes ahí en el ex liceo francés y realmente vale la pena tenerlo muchas gracias por estar acá gracias para ustedes un abrazo para todos y especialmente para Hugo hasta luego en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar y ahora vamos a dar la bienvenida ya lo dijimos a Hugo Achugar director nacional de cultura escritor y curador de esta exposición que se llama me muestro siempre en mi oscuridad una exposición sobre María Eugenia Baffa Reira bien con una aclaración que vale la pena hacer me importa hacerla dale este proyecto no tiene nada que ver con el ser director nacional de cultura ah bien bien es es un trabajo como como investigador como como lo que es mi profesión hecho fuera además de mi cargo burocrático correcto ganándole horas a mi cargo pero aparte sos poeta digamos y si elegís una poeta por algo será sí exacto es más este mira en mi tesis doctoral este hay un capítulo dedicado a María Eugenia poesía y sociedad este yo le dedico un capítulo a María Eugenia un capítulo que lamentablemente salió en pastelado las páginas están todas mezcladas pero cuando lo publicó pero este porque a mí María Eugenia siempre me me interesó y lo cuando tengo la oportunidad porque la familia me invita a participar de este proyecto de acceder al al archivo y entrar en contacto con los materiales que solo habían manejado bueno Carlos Baferreira este Emilio Oribe este después Verani este y y ahora me tocaba a mí este quedé fascinado ¿no? este fascinado un poco por lo que digo en el trabajo este no es mucho más de lo que la historia transmitió los críticos la propia familia los especialistas este que que han dado una especie de cliché de María Eugenia o en todo caso sino cliché han dado solo una una faceta de María Eugenia de una mujer que es mucho más compleja este no solamente por su aspecto de compositora o de 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 dibujante o de pintora incipiente o no tan incipiente este de ensayista este de crítica vos mencionás crítica literal y ensayista eso yo no he leído nada de ella pero ya digamos en qué sentido lo mencionás bueno tiene artículos sobre Wagner este tiene artículos sobre distintos bueno ella leía en alemán leía directamente en alemán pero además tiene fragmentos algunos de los cuales cito algunos pasajes donde demuestra una conciencia social este muy poco frecuente para la época y muy poco frecuente para para una mujer vocalizarla fíjate si vos pensás en en la otra gran mujer con la cual ella se cartea que es Delmira es un poco más joven este Delmira que es la transgresora porque bueno tiene el amante que es el esposo y toda la tragedia y todo lo que ese halo que ha creado y los poemas eróticos de de Delmira sin embargo no hay en ella un pensamiento este que uno diría este intelectual o social o social las reflexiones que hace por ejemplo sobre las injusticias este de la discriminación con respecto a los negros o la este algo podría decirse bueno eso era de normas de conducta pero también habla de de la sensibilidad acerca de la discriminación hacia el otro él le dice este la persona que llama criado ah si 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 en presencia de un criado o el que lo escribe que un este que alguien pobre te dé un vuelto y el almacenero que lo cuenta no o sea no una serie de cosas son una serie de ruindades con respecto a los más débiles exacto y entonces ella lo dice para mí forma parte de la ruindad humana o algo así y va dando pequeños pantallazos que bueno que son aplicables ahora también pero pero hablan de una observación muy este que la miseria de los ser miserables también está en lo mínimo no está en las grandes cosas también pero además con esta conciencia de la discriminación claro el sufrimiento por el otro claro correcto no es solamente la conciencia de género que la hace ah entiendo 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 que no es una cuestión solamente de género sino que va más allá sí correcto y en ese sentido es de una contemporaneidad insólita que no la encontrás necesariamente en otros escritores de la época salvo aquellos que tenían una conciencia este como yo que sé Florencio Sánchez o o con una conciencia social política muy fuerte y desarrollada en ella este esta conciencia de de la discriminación y demás no por algo este no por casualidad en su grupo en sus sus relaciones este gente que también formaba parte del círculo de 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 los vaferreira de su hermano está el sector del vallismo más este con una sensibilidad social mayor este domingo arena el vallismo radical el vallismo radical que es con quien ella se da sí sí se se vincula y demás entonces este en ese sentido es una mujer este que no que es transgresora que es la palabra de moda en varios sentidos no es decir pero aparte sobre todo estamos hablando de una mujer digo y por lo que surge en tu artículo y bueno el artículo marita polifacética que es difícil totalmente y que tiene que ver con la personalidad que yo insisto que eso también a veces se va digamos si no queda la obra escrito eso se diluye recuerdo haber leído de Lorca que decían si su persona era más grande que su obra por ejemplo la gente que lo conoció que era brillante entonces claro pero los que no lo conocimos lo quedamos claro exactamente y eso es una de las fascinaciones que tiene el archivo que te permite entrever este otras cosas te permite entrever este otras estrategias porque ella escribe y sobreescribe y no solamente no es escribe y sobreescribe en el sentido que hacen los escritores en general o hacían cuando no tenían computadora que eran tachar y escribir al costado con otra tinta escribe con otra tinta pero escribe un texto este hace un dibujo y te pone unas notas de música y aparte te pone frases en francés en alemán este te transcribe sus cursos en inglés pero hace citas en inglés o en italiano es decir tiene un mundo de una complejidad por eso elegimos este y yo propuse como título de la de la muestra este una frase que ella pone en francés este yo me muestro en mi oscuridad siempre en mi oscuridad es decir porque es es estas diversas facetas oscuras y no oscuras de ella este se habla de maria eugenia como una mujer este se ha insistido mucho metafísica este con una inquietud existencial este con intereses con altos intereses espirituales un poco una versión femenina de 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 carlos va ferreira no sin embargo sin embargo este yo creo que era una aparte de eso que lo tuvo era una mujer este tremendamente sensual tremendamente sensual con poemas este altamente erotizados y pongo como ejemplo por ejemplo el famoso poemas los desterrados si los desterrados yo siempre tengo problemas con los títulos de maria eugenia porque te acordas perfectamente de la poesía pero yo no me acuerdo los títulos yo decía el del herrero estábamos hablando el lunes el del herrero ese es el de los desterrados donde pasa ella pasa la voz lírica y ve entre entre digamos las tablas ve a un herrero trabajando y bueno este es muy muy erótico digamos no ve a un herrero trabajando lo que ve es un cuerpo masculino epítome de la virilidad y del macho si si entonces lo que ella se siente es atraída por un y siente nostalgia de la mujer que esa noche va a estar en los brazos de ese hombre esa y otras tantas y otras tantas es decir entonces esto te muestra eso y a la vez lo que citaba Marita en la versés donde donde el supuesto amante o el tú al que está dirigido el poema se duerme escuchando en su regazo el piano que para mí es una una alusión clara a su novio Arturo Santana que dura muy poco porque le rechaza o podría ser Baser que también se habla que tuvo un enamoramiento guay con Baser este pero es una mujer además que decide que no tiene inconveniente en mostrar su 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 sensualidad pero ella siempre tiene una contradicción acá dice mírame como Aspero siempre triste y solitaria soñando con las quimeras y las divinas palabras ella siempre está tensionada entre digamos la realidad y lo que es la esa pulsión metafísica de las dos estéticas están las dos cosas por supuesto pero no es solo ah correcto no es solo una vos decís que están las dos cosas están las dos está perfecto es eso ahora te entendí perfecto sí 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 claro no es solo no es solo la cuestión metafísica así como José Enrique Rodó por llamar a algo digamos no está también esto otro y lo de José Enrique tampoco es cierto este hay textos deuda que tengo de algunos manuscritos y de diarios que muestran a un José Enrique este tras prostitutas este incluso anotando en su diario este lo lo que ha dejado lo que ha pagado es decir esa cosa íntima que no necesariamente aparece en las obras claro sí porque las obras digo tanto como María Eugenia también como que es muy cincelada una prosa unas palabras muy digo a mí me parece cincelada porque son perfectas claro y hay también ese manejo muy curioso porque María Eugenia no era tonta ninguno de ellos ninguno de los miembros de la generación del 900 era ningún tonto ella tiene una relación muy intensa con Alberto Ninfrías sí es un personaje impresionante un personaje también en sí mismo y Alberto Ninfrías es el hombre que en la misma época contemporáneo exactamente que está escribiendo comentarios y que María Eugenia le da para que comente el texto y él le escribe y está está manuscrito lado a lado la escritura de Ninfrías y la escritura de María Eugenia Ninfrías está escribiendo en esa época exactamente las primeras novelas homoeróticas del Uruguay y sin embargo cuando María Eugenia escribe prólogos a las obras claramente homoeróticas de Ninfrías habla de la espiritualidad etc vos decías es el disciplinamiento fuera de sí yo decía porque Barran plantea que Uruguay digamos en América pero sobre todo en Uruguay hay un Uruguay bárbaro y alrededor de 1870 comienza muy lentamente un disciplinamiento y él dice que sobre todo entre 1900 y 1920 más o menos que se ve sobre todo en las mujeres en el aplastamiento que genera casos de histeria problemas de modo higiénico y yo decía que María Eugenia capaz que se podía vincular con eso por supuesto pero también habla de una sociedad hipócrita de la cual no solamente Ninfrías o María Eugenia fueron resultados sino que tenés ahí a Roberto de las Carreras que era íntimo amigo precisamente del supuesto no del supuesto no del que fue novio y ella rechaza Arturo Santana Arturo Santana que era y de Julio Herrera es decir era ese intento de un grupo de uruguayos y de uruguayas que intentaron mostrar a través de distintos recursos Julio Herrera Roberto de las Carreras María Eugenia Delmira Ninfrías etcétera la hipocresía de un sector de la sociedad uruguaya y también no puede ser te pregunto que por las condiciones del principio del siglo de final del siglo XIX y por las condiciones del Uruguay te lo pregunto no puede ser también un grupo de intelectuales que creyeron que se podía soñar con mucho más que pudieran avizorar mucho más y todos ellos de alguna forma se estrellaron contra ese disciplinamiento ahora te estaba escuchando Ninfrías Alberto Ninfrías tuvo que huir de donde se fue de Uruguay María Eugenia bueno termina mal con un desequilibrio psiquiátrico Roberto de las Carreras igual una larga agonía Julio Herrera bueno se muere pronto Delmira obviamente ya sabemos cómo termina todo ese brillante 900 como que se estrella contra por supuesto y a la vez está eso y está un Uruguay en transformación donde comienzan a aparecer los migrantes comienzan a aparecer un crecimiento demográfico y una transformación urbana sobre todo en Montevideo que es donde vivía la mayor parte de esta gente y tenés otros casos tenés el caso de Quiroga y lo que escribe Quiroga la idea incluso que de alguna forma por más que parece que terminaron mal el Uruguay estaba como una especie de laboratorio social o sea ellos estaban imaginando y avizorando y tirando ideas y tirando posibilidades estéticas y de alguna forma eso el Uruguay por más que se chocaron contra la pared pero también lo incorporó también a la vez en el caso de María Eugenia y no solamente en el caso de María Eugenia eran figuras que circulaban en la sociedad muy bien recibidas eso es una de las cosas que te muestra el archivo ves las cartas y no solamente cartas que hacen suponer admiración por la creación poética o musical de María Eugenia sino cartas como las de Obligado que hacen suponer que quizás haya algo más que un entusiasmo poético frente a María Eugenia o Bacer o Arturo Santana sino que lo que había era una mujer que tenía una vida social muy intensa muy 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 intensa muy muy intensa muy bien Hugo después de la pausa seguimos conversando acá con Hugo Achugar le voy a preguntar a él entre otras cosas cómo fue que María Eugenia voló en un avión por firmar el Uruguay y cómo fue algo que no hemos hablado el tema de la Universidad de las Mujeres quizás eso se ha hablado bastante pero aquí no en el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar continuamos aquí conversando con Hugo Achugar acerca de María Eugenia va Ferreira Hugo fue junto a Marita Fornaro el curador de la exposición que está actualmente ahí en la Facultad de Arte en la Escuela de Música en el donde era el ex liceo francés pegado a la Biblioteca Nacional está la exposición de la cual Hugo Achugar y Marita Fornaro son los curadores me muestro siempre en mi oscuridad de María Eugenia en el catálogo Hugo vos planteás en un artículo sobre María Eugenia y tirás algunos datos por ejemplo este del primer vuelo en avión de María Eugenia de una mujer de una mujer sí hay un en realidad el dato lo tomo de de otra fuente es decir lo tomo está en un texto de Arreguine que cita Rubénstein Moreira donde en una segunda visita de de un piloto este a él dice por supuesto en esa época invita a a ciudadanos a a a a a experimentar el el volar y el vuela primero un ciudadano uruguayo X y la segunda persona que que sube a sobrevolar es este María Eugenia que es con eso la convierte en la primera mujer uruguaya que hace un vuelo este en avión sobrevuelan el Maroñas una parte ahí de Montevideo etcétera ella queda muy entusiasmada lo cual te muestra es decir los niveles de transgresión y de de valentía y de diferencia digamos no es la señorita burguesa sí sí no es no es esta cosa ella se atrevía a experiencias nuevas también y lo más interesante eso me lo comentaba alguien después de de leer mi texto es decir que me decía sí claro y lo lo más tremendo es que el que sigue el tercero que se sube después de María Eugenia el avión capotó este o sea que este todavía asumía riesgos riesgos físicos muy intensos el que haya volado en avión tiene que ver con lo que decía Marita en la primera parte de este programa cuando decía tomar el tranvía simplemente por la aventura de tomar el tranvía o el tiene que ver también con su gusto por el alcohol que era un gusto que varios testimonios han dejado y que hacen a María Eugenia el ser humano este tiene esto algo que ver con la persona que escribe un poema con la persona que escribe las obras dramáticas o la persona que escribe un ensayo este como ella ha escrito varios o que escribe un cuento como también ha escrito este sí y no y no y sí este no es lo mismo como el yo narrador o el yo lírico el hablante lírico o el narrador que el el autor de carne y hueso sobre eso hay este bibliotecas y bibliotecas que han teorizado pero también es cierto que uno habla sobre lo que vivió y sobre lo que imaginó claro claro este es muy difícil escribir sobre lo que uno no ha vivido y sobre lo que uno no ha podido imaginar ni tiene posibilidades de imaginar entonces la experiencia de volar la experiencia de desafiar la sociedad en que vivió es parte de María Eugenia ser humano la locura es parte de la en la que termina María Eugenia es parte de la experiencia de la mujer de carne y hueso que Arturo Santana se enamoró y que ella rechaza elige no es que se queda sola y no puede enamorarse ella elige no atarse a un hombre como le quiere imponer la madre y como le quiere imponer la la sociedad donde el lugar de la mujer es la como dice el dicho la mujer la pata quebrada y en la casa no ella volaba por los aires tomaba tranvías caminaba por la calle daba clases en femenina en la femenina que estaba ubicada en en Soriano y Paraguay lo que era fue durante mucho tiempo la sede del Codicén es decir porque el ambiente donde se movían todos estos personajes era un ambiente de un Montevideo muy limitado es decir estaba el Prado pero era el centro era el centro y no mucho más el Paso Molino quizás el Prado el Cerro si pero son como de vacaciones es decir tenía una cosa Carrasco recién en el veintipico empieza a desarrollarse es decir un Montevideo muy acotado y precisado y que ellos caminaban y se cruzaban muchos es frecuente es decir Marugenio vivió en muchos lugares la sucesión de direcciones que tú encontrás en el archivo de que le escriben sus amigos sus conocidos sus admiradores en distintos lugares de la ciudad vieja pero en la calle o en la calle 33 o en Juan Carlos Gómez en diferentes en la calle en la clínica del doctor Echepare donde pasa sus últimos años etcétera este es su último el último tiempo antes de morir de una septicemia dice el certificado de defunción pero se cruzaba esta gente se veía y se cruzaba y se carteaba claro no existía en el celular no existía el email ni el teléfono ni el teléfono recién existía pero no era pero es una María Eugenia María Eugenia cosa yo no lo tenía claro es decir lo había leído pero no lo recordaba cuando empecé a trabajar María Eugenia viaja sola a Buenos Aires es decir a ver teatro a escribir escribe un artículo para la nación que después se publica no se publica porque le exigen ciertas cosas que ella no quiere cumplir va al teatro va a ver amigos es decir no es la torturada aislada sucia profesora de la femenina que encanta sí que es media poco femenina ella misma poco femenina porque los testimonios decían como que era con una gran presencia y con mucho humor digamos y muy casi matrona en ese momento ahora lo del vuelo a mí me interesó y me parece brillante lo del avión porque en su propia poesía ella el tema de las alas y el tema de alguien que está volando o un pájaro que pasó o que vuelve a emprender el vuelo o sea esa tensión la tenía constantemente claro y está como tú lo mencionas en el único poema y sobre las olas se echó a volar otra vez es decir la presencia del vuelo es el vuelo de la imaginación pero además hay un vuelo que ella sí vital ese poema que también es una alucinación o que puede ser quizás una alucinación propia de los psicofármacos que tomaba o de sus alteraciones que no tenemos un diagnóstico por más que hemos tratado de rastrear digo hemos porque ahí Cristina Echeverría hizo una labor especial de buscar a ver si había registros de historias médicas que dijeran en qué consistía la perturbación que había tenido este no sé pero María Eugenia digamos quedan pocos minutos pero pero con las digo estamos hablando de alguien con gran capacidad y a la vez una gran sensibilidad en esa famosa carta de Alberto Ninfrías que yo se la leí a Ricardo Pallares ella dice de su madre que tiene esa enfermedad su madre que a la gente que quiere se la maltrata digamos y conmigo es así sí es así está así y también hay otra cosa María Eugenia no es una y esa es una de las cosas que yo quise decir no es una en el sentido de no es la poeta solamente no es la hija solamente no es la hermana de Carlos Ferreira solamente no es la compositora ni la dramaturga ni la pintora porque el retrato que tiene de Carlos Ferreira es realmente este sí, sí es de un dibujante de un dibujante con grandes este condiciones para para esa arte no es solamente todo eso digo ella se construye y esto a mí me parece que es importante no es único de María Eugenia yo creo que todo artista este se construye un yo público y que es o no es su yo privado este ejemplos sobran Caronte yo seré un escándalo en tu barco de Juana es una búsqueda de construirse y de Avilariño en el último libro diario de juventud es una muestra constante de autoconstrucción ella está desobscinada con eso prácticamente o sea se construye más antes de tener la obra todavía no tiene la obra y lo mismo pasa con María Eugenia es decir María Eugenia se está construyendo y se construye y entonces el yo lírico o el yo público no llaman el yo lírico llaman el yo público que es el yo que escribe pero el yo que se ahora los jóvenes y las mujeres dicen se produce se produce claro se viste de determinada manera como se vestían con el chaleco amarillo los dandis de la época etcétera se producían para crear ciertos efectos en la sociedad María Eugenia era parte de eso también era consciente de esa producción de sí misma en esa construcción que le imponía la sociedad su madre pero quizás por estas cosas del Uruguay no quedó un perfil yo te decía fuera micrófono de un personaje público no quedó un perfil de María Eugenia sino que queda como desdibujada o como una especie de limbo y la prueba está que en el 2013 estamos ahora todo el mundo Uruguay siempre dijo que era una de las grandes primeras poetas y las obras de teatro no se han leído no se han estudiado la música recién se está estudiando o sea quedó solo la isla de los cánticos y nada más bueno por eso y lo que se sigue encontrando y consiguiendo en las últimas cosas es una carpeta encontrada en el 2011 y esperemos que sigamos encontrando cosas eso es lo que tiene de fascinante esta tarea y sobre todo el material del archivo Bafa Herrera y aparte es necesario que haya interés o gente con interés porque también yo te digo que no hubo tesis no hubo investigaciones en todas estas décadas que si hubo de otras poetas importantes por eso llama la atención está como una especie de estatua pero no la toca ni la mira casi nadie y sin embargo todo el mundo plantea que su poesía sigue vigente eso está clarísimo bueno hemos empezado exacto gracias Hugo Achugar por estar acá gracias a ti por invitarme amigos se terminó la máquina de pensar de alguna forma Achugar nos sirvió para este broche de oro en esta semana dedicada a María Eugenia Bafa Herrera que creo que ya le hemos dedicado dos y probablemente habrá una tercera el lunes continuamos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas los espero que pasen bien hasta luego ¡Gracias!